Saludos, ¿cómo están? Observen, esto es un centro comercial muy conocido aquí en la ciudad de Valencia. ¿Por qué el video comienza por aquí? Pues, esta es una de las maneras de cómo les puedo mostrar cuando una crisis le pega a un país. Observen cómo está solo este centro comercial llamado Centro Comercial Metrópolis en Valencia. Vamos a ver un recorrido, cómo está por dentro, cuántas tiendas han cerrado, cuántas han perturado. Y simplemente ya por aquí pueden observar, este es un estacionamiento gigantesco. Y aquí no cabía un vehículo. Y si les muestro, para aquel lado hay un estacionamiento que era de bastantes pisos. Caminemos, vamos a ingresar al centro comercial y vemos. Esto que dice Afua, antes era un banco. Fíjense, esto es parte también del estacionamiento pechado de la parte de abajo. Y está, está prácticamente vacío. Ahora, vamos a ingresar por esta rampa que muchas personas caminaban antes por aquí. ¿Qué usaron? Había una franquicia de malteadas, muy famosa aquí. Pues, simplemente ya no existe. Aquí, en esa esquina, existía la marqueada. Aquí tienen otra vista de cómo se ve el centro comercial. O prácticamente el estacionamiento. Empezamos, continúa el banco que tenemos a la izquierda. Ya por aquí, esto era antes un buen local donde la gente venía a estar, se sentaba tomando cerveza. Y aquí está, a la venta. Esta es prácticamente la primera planta del centro comercial. Vamos a recordarla. A ver cómo se ve. Cuántas tiendas están abiertas, cuántas están cerradas. Vamos a meternos por aquí, hacia aquel lado. Y aquí ven, todo aquello que tenga papel, ya usted sabe lo que significa. Todo lo que ustedes ven. De color blanco, pues, prácticamente han cerrado. Y, posiblemente, otras personas quieren emprender. Pero, qué lástima. Esto han pegado full, de lado y lado. Aquí vamos. Llegamos a una fuente. Está una como se la diría. Todo el tiempo está al lado. Aquí está otro cerrado. Aquí tengo otro cerrado. ¿Qué también te hubiera dado cuenta? Si tú eres aquí del estado Carabobo de Valencia, cuando visitabas este centro comercial. ¿Qué te parece? ¿Cómo estás? Observa. Esto era una farmacia. Déjame tu comentario. ¿Cómo ves el centro comercial? ¿Cuándo fue la última vez que visitaste el centro comercial? Metrópolis. Véalo cómo está. Tratando de, para mí, tratando de sobrevivir. Cosas que pasan. Pero la diferencia de este centro comercial, pues, el centro comercial llamado Zambil. Que, de una u otra manera, pues, creo que ha logrado mantenerse un poco más activado. Pero, aunque este centro comercial intenta, bajo todo pronóstico, intenta mantenerse. Vamos a recorrer la región. Y estamos a recorrer toda aquella parte que está arriba. o un poco más era Tegala de Honrón de aquí el venezolano porque era muy visitado este centro comercial es una zona donde puede llegar muchas personas tanto de la zona sur de Valencia como de la zona norte de Valencia por estar ubicado en el centro estaba full de lunes a lunes full pero ahorita pues yo creo que aquí tenemos todavía se mantienen varias franquicias conocidas por ustedes el cine y sigamos hacia aquel lado a ver que más puedo ver para aquel lado ahí lo pueden ver vacío tiendas como esas son nuevas cierran y abren otras cierran y abren otras ahora tiendas conocidas como esta que tenemos aquí al frente de marcas de reloj, cerrado el local disponible ahí dice disponible si sigue por aquí pues aquí disponible aquí que está allá disponible este cerrado aquí intentando mantenerse contra viento y marea ahora vuelvo y digo aquella persona que tuvo la oportunidad de recorrer este centro comercial déjenme su comentario desde cuando no lo visitaba claro y este video para los que son extranjeros y no han venido a venezuela pues en un centro comercial aquí de valencia del centro del país del estado que era muy concurrido estaban las mejores marcas en este centro comercial y ahora voy a observar cómo está los voy a llevar a otro estacionamiento para que vean cómo está prácticamente ese estacionamiento está cerrado está vacío bien ahora vamos a ver si puedo salir hacia el no creo eso ya está cerrado pero claro si esto está cerrado eso ya está cerrado bien ahí era otro estacionamiento pongan ustedes unos son 6-7 pisos y no cabía un vehículo aquí vean cómo se es 6-7 esto ya está cerrado ahí ahí está abierto veanlo miren vean cómo se es totalmente cerrado vacío ven de lado y lado yo me acuerdo hace dos años que yo ubicaba de quedarme por este lugar porque el carro estaba bajo la sombra pero era lo primero que gente buscaba y pisos de este tipo hay aproximadamente 6 pisos todos están vacíos solamente con eso pueden ustedes sacarla a subir al otro piso a ver que otras tiendas permanecen cuáles son las que están aquí son nuevas y aquellas personas que están viendo el video y son de aquí de Valencia y vean tiendas nuevas pues dejen en el comentario eh para el runner esa tienda yo no la conocía ya aquí estamos en el otro piso del centro comercial observa como se ve aquí había una pizzería este lado había una gran peluquería y aquí en todo este centro aquí habían kioscos pequeñitos infinidad de kioscos habían todo esto y los espacios eran muy cotizados muy caros para no poder montar aquí un pequeño local continuamos wow toda aquella ala totalmente vacía y esta ala pues prácticamente igual donde más o menos permanecen los negocios son siempre alrededor de las escaleras aquí hay una fundación llamada Funca Mama tipo clínica funciona muy bien aquí dentro del centro comercial hay varias franquicias y como pueden ver todos están pendientes de un partido de fútbol aclararon todos viendo el partido del fútbol aquí están partes de los negocios que se encuentran aquí cerrados y de los que han aperturado pues muy poco conozco vamos a hacer una vista de aquí vean como se ve aquí otra vista del estacionamiento vean como se ve el estacionamiento de lado sigamos caminando ya lo que es el área de la fuera de comida con algunos negocios abiertos otros nuevos mucho cerrado sin embargo continúa el abrigo continúa vamos por este lado este piso está mucho mucho más solo que el piso de andos la gente quiere ojalá llegan oportunidades de que todo esto se vuelva a aperturar todos estos locales esto generaba puestos de trabajo los dueños pues invertían fíjense los dueños estos locales que podrán hacer cuéntame que está apareciendo el pequeño a la pequeña vista o muestra de cómo se encuentra el centro comercial metrópole aquí en valencia vamos a pasar por aquí aquí está a la espera de algún emprendedor que quiera alquilar alguno de esos o de aquellos que están allá digamos subiendo por esta escalera arriba todo esta área era una área al aire libre y habían grandes restaurantes de aquel lado te aseguro que si subo está todo eso cerrado aquí había un super café muy muy bueno colocaban sus sillas aquí afuera y me gustaba porque era un café bien bien preparado exactamente aquí este que está aquí se llamaba café y fair tipo torre y fair porque ahí adentro como una torre y fair ya estoy en la última planta me gustó con el tijeras una tienda conocida aquí y si le hago un paneo así de esta manera pues pueden ver antes allá abajo de base que tal es un un local muy grande y existía una tienda llamada graffiti ahí coméntame quien conoció esa tienda aquí en Carabobo muy grande llamada graffiti ya pues prácticamente le hice el recorrido del centro comercial metrópoli falta esta parte vamos a ver si yo no creo ah y falta la parte del cine pero el cine sigue funcionando no aquí está todo cerrado cambió mucho y esto era una super tienda gigantesca aquí mi vida está todo cerrado todo todo y aquí pues vean esto a los que leía la llamaban la azotea que eran tremendos restaurantes bien bonitos también está cerrado que lástima vamos entonces por este lado vamos a bajar la persona seguía saliendo del cine aquí estoy ya en la parte más alta del centro comercial donde hay un cine muy conocido o una franquicia de cine muy conocida en toda Venezuela aquí está esta parte este pequeño pasaje o este pequeño recorrido por este centro comercial llamado metrófilo déjame tu comentario tú querés aquí de Venezuela como viste el centro comercial y ustedes que no son de Venezuela pues les puedo informar que este centro comercial era muy concurrido era muy excitado para con familia los fines de semana entre semana había muchas tiendas unas diversas de otras así que recuerda que estoy siguiendo a Rubi y en este momento presentándote un centro comercial